Creo que está jugando con fuego, está jugando con candela, porque pudiera estar colocando el mundo al borde de una tercera guerra mundial. Estados Unidos al tiempo que sigue enviando armas, suministros, logística al ejército de Ucrania, que es lo que ha mantenido la guerra. Sun aseveró que en contraste con la participación de Estados Unidos y la OTAN en la crisis de Ucrania, China siempre ha insistido en tratar el conflicto de forma pacífica y promoviendo conversaciones. Asimismo, indicó que la propuesta de China sobre una solución política a la crisis de Ucrania es de gran importancia para el mantenimiento de la paz mundial. De manera que los esfuerzos que China hace hoy para que se llegue a un acuerdo de paz y para sostener la paz en todo el mundo son realmente invalorables para la humanidad.